Nadie en su vida tiene demasiado que no pueda recibir Nadie en su corazón tiene tan poco que no pueda comparar a ti Brinda tu apoyo, ofrece tu ayuda, da siempre lo mejor de ti Haz en tu vida el bien que puedas, no hay mejor forma de vivir Y en todo tiempo demuestra que eres la mejor versión de ti Que cada uno con lo que ahora tiene se ponga al servicio de los demás Juntos sumemos nuestras fuerzas, todos hay que ayudar Pues solo unidos podemos lograr salir adelante de esta adversidad Venciendo todo egoísmo Lo vamos a lograr Que cada uno con lo que ahora tiene se ponga al servicio de los demás Juntos sumemos nuestras fuerzas, todos hay que ayudar Pues solo unidos podemos lograr salir adelante de toda adversidad Venciendo todo egoísmo Lo vamos a lograr Gracias por ver el video